En el corazón de Turín, Italia, se guarda uno de los misterios más intrigantes y debatidos de la historia cristiana, la Sábana Santa. Este antiguo lienzo, que muestra la imagen en negativo de un hombre que parece haber sufrido la crucifixión, ha fascinado a creyentes, escépticos y científicos por igual. Hoy nos sumergimos en un viaje épico para desvelar los secretos de la Sábana Santa, explorando su historia, las investigaciones científicas que se le han aplicado y el misterio eterno que representa. La historia de la Sábana Santa se extiende a lo largo de siglos, envuelta en leyendas y testimonios que la han seguido desde su aparición documentada en el siglo XIV. Aunque su origen exacto permanece en el misterio, la tradición sostiene que este lienzo envolvió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión, capturando su figura y las marcas de su ocupación. En nuestra era, la ciencia ha buscado respuestas donde la fe y la historia dejan interrogantes. Las investigaciones sobre la Sábana Santa han utilizado tecnologías avanzadas, desde la espectroscopia hasta la datación por radiocarbono, intentando desentrañar su autenticidad. A finales del siglo XX, un estudio de radiocarbono concluyó que el tejido data de la Edad Media, lo que sugiere que podría ser una habilidosa falsificación. Sin embargo, esta conclusión ha sido objeto de intensos debates y críticas, argumentando que las muestras analizadas podrían haber sido contaminadas o no representativas del conjunto de la sábana. Más allá de la datación, el análisis de la imagen en sí ha revelado detalles asombrosos que desafían explicaciones simples. La precisión de las marcas de flagelación, las heridas y la sangre, coherentes con lo descrito en los relatos de la crucifixión, han llevado a algunos a considerar la sábana como una prueba tangible de aquellos eventos históricos. Investigadores han observado la tridimensionalidad de la imagen, algo que ningún artista medieval habría sido capaz de replicar con las técnicas conocidas de su tiempo. Entre las teorías científicas propuestas para explicar la formación de la imagen, ninguna ha logrado un consenso. Algunos sugieren procesos naturales únicos, vinculados a la descomposición del cuerpo o a un evento energético en el momento de la resurrección, como posibles explicaciones. Otros, sin embargo, permanecen escépticos, apuntando hacia la habilidad de los artistas medievales para crear reliquias que inspiraran devoción y admiración. Más allá de los debates sobre su autenticidad, la sábana santa sigue siendo un símbolo poderoso de fe para muchos. Su mera existencia y la imagen que porta invitan a la reflexión sobre la pasión y el sufrimiento humano, así como sobre la posibilidad de lo milagroso. Para los creyentes, no es simplemente un objeto de veneración, sino un puente hacia una comprensión más profunda de los misterios de la fe. Este viaje a través de la historia, la ciencia y la fe nos deja con más preguntas que respuestas. La sábana santa de Turín continúa siendo un enigma, un desafío tanto para la mente como para el espíritu. Quizás su verdadero misterio no resida en desvelar si es auténtica o no, sino en lo que revela sobre nuestra búsqueda de significado, nuestra fascinación por lo desconocido y nuestra eterna lucha por reconciliar la ciencia con la fe. En conclusión, la sábana santa permanece como un testimonio mudo pero elocuente de la complejidad de la condición humana, un espejo de nuestras propias dudas, creencias y esperanzas. A través de los siglos, ha inspirado arte, ciencia, devoción y debate, convirtiéndose en mucho más que una reliquia. Es un icono de la interminable búsqueda humana por entender lo incomprensible. Sea cual sea la verdad detrás de la sábana santa, su historia nos invita a explorar, a cuestionar y, sobre todo, a maravillarnos ante los misterios que aún esperan ser desentrañados.